Ya no soy la mujer Se vuelve una sombra Viviendo otra vida, otros sueños Aunque de sí misma se esconda Ya no soy la mujer Enseñada a callar Sometida a la ley del más fuerte A una autoridad Ya no soy la mujer Que entrega su libertad Su vida, su cuerpo, su voz Sus manos, su alma, la sociedad Ya no soy la mujer Que se mira al espejo Esperando el abrazo del mundo Buscando ser un reflejo Solo un reflejo impuesto en la memoria Un paradigma, un deseo De cómo deber ser mujer Cómo deber ser mujer Si te digo que siento Que sueño Que vibro Que le canto al viento Y mi voz resuena Con el sentimiento De todas mis hermanas Que están liberando A la diosa La niña La mujer escondida La bruja La sabia La mujer amiga En un mundo Que sueña Más ríos Más flores De muchos colores Mariposas volando Los bosques Los pinos Y me dices Cómo deber ser mujer Y te digo Cantando Abrazando a la niña Liberando a la madre La abuela La hija De cómo deber ser mujer Cómo deber ser mujer Y te digo Ya no soy la mujer Que entrega su libertad Su vida Su cuerpo Su voz Sus manos Su alma La sociedad Ya no soy la mujer Que se mira al espejo Esperando el abrazo del mundo Buscando ser un reflejo Ahora soy la que soy Ahora soy la que soy Un paradigma Un deseo de ser mujer Qué bonita canción Es una composición muy profunda Y un gran mensaje Para lo que vamos a hablar En este bloque Entonces estábamos diciendo De que Empezaste a inspirarte En las mujeres Que estaban Maltratadas Reprimidas A las cuales no les dejaban O no nos dejan ser ¿Verdad? El prototipo El paradigma De lo que es ser mujer ¿Para ti qué es ser mujer? Ser mujer Es ser libre Estar conectada con la Con la madre tierra Volver a esas raíces Tomar la fuerza de los elementos El fuego El aire El agua Y la tierra Tomar Retomar nuestro poder Nuestro poder personal Ajá Y no solamente de mujeres Sino también de hombres Se trata de ser Quienes nos corresponde Ser en este planeta Porque en este planeta Cada uno tiene una misión Muy importante Y somos todo Una red Y canal energético Y Cómo de repente Por seguir a la sociedad Cómo seguir patrones De conducta O cómo la sociedad Nos dice que tenemos que ser Cambiamos Y dejamos de ser Nosotros mismos ¿Verdad? Sí Y sobre todo a la mujer ¿No? De repente en la sociedad Dicen que en México Hay una sociedad machista Yo creo que Es a nivel mundial ¿No? En el que Pues la mujer No se puede vestir Sexy Porque entonces Ya se expone A que los hombres Les vayan a maltratar Psicológicamente O van a hacerle Pues algunas peticiones Indeseables O cómo de repente Nos traen Como si fuéramos Las mujeres Que tienen que estar En casa Cuidando a los hijos Y que no se les permite hablar No se les permite Desarrollarse Que no puedan tener Un puesto importante En una empresa Cuando en realidad Tenemos el mismo potencial Y la misma fuerza Que cualquier persona ¿No? No somos Ni mejores Ni menos Que nadie Exacto Entonces ¿Qué parte Ahí Tú le puedes dar Un mensaje A las mujeres Que nos están viendo Del por qué Tienen que escucharte Para poder sentir Esa afinidad Y ese despertar En sí mismas De amor propio Y sobre todo Sí Yo Bueno Quiero Esta canción Por ejemplo Dice Ya no soy la mujer Que se mira al espejo Esperando el abrazo Del mundo ¿Sí? Esperamos Ese reconocimiento De los demás De cómo Cómo nos dicen Que tenemos que ser Que si tenemos que tener El vientre plano La cintura De tal forma Las piernas De tal El cabello De tal color La piel Entonces Creo que tenemos que Para recuperar Este poder De nosotras mismas Tenemos que amarnos Así como somos Ajá Somos Todas las mujeres Somos hermosas Ajá Y Ese es el mensaje El amor propio Porque una vez Que nosotros Conectamos Con el amor propio Encontramos Que somos Un pedazo De Un fractal De Dios Un fractal De la madre tierra ¿Verdad? Sí ¿Quieres cantarnos Otra canción? Bueno Sí Todos quieren Una canción A ver ¿Cuál les voy a cantar? Ah ya sé Madre tierra Madre tierra Un agradecimiento A la madre tierra En ese día tan especial En ese día de unidad Sí Madre tierra Pachamama Tonantzin Tlaliga Te escucho Madre latir Te siento Madre en el árbol En la mariposa volar En el grillo saltar En la chicharrita cantar Y en el cocuyo brillar Y hasta el mosquito Hasta el gusanito Son parte de ti Madre Pachamama Caía Madre tierra Es tu canto El de las olas En el mar Madre tierra Madre tierra Es el sonido De las aves Al cantar Madre tierra Pachamama Tonantzin Tlaliga Madre tierra Pachamama Tonantzin Tlaliga Madre tierra Madre tierra Pachamama Tonantzin Tlaliga Madre tierra Pachamama Tonantzin Tlaliga Madre tierra 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 Tierra Pachamama, Tonan sin plagitaya Madre tierra Pachamama, Tonan sin plagitaya M.. Madre tierra Pachamama Tornan sin ti las ligarias ¡Bravo! ¡Bravo! Es maravilloso escucharte, la verdad tienes unos mensajes muy profundos, ¿no? ¿Esto es tu primer CD? Sí ¿Cuándo tomaste la decisión, esta vez voy a hacer un CD? Porque ya nos platicaste de que empezaste a canalizar los mensajes, empezaste a vibrar la música Pero cuando dijiste, estoy lista y dejo toda la timidez que nos estabas contando Y ya voy a sacar mi CD Pues, realmente, ay no sé bien en qué momento pasó, como que se fue dando poco a poquito Por el año pasado fue que empecé así como a soltarme un poquito Y así, llevaba yo mi canción así al Temazcal Me daba mucha pena y muchos nervios Pero tú no te lo disfrutabas Sí Es como que te daba confianza verlos y ver sus caras así de, wow, qué linda canción, ¿no? Sí, de hecho, me ayudó mucho el círculo de mujeres en Jalapa en el que estuve Es, fue para mí un impulso Ellas, mis hermanas, así Este año también fue que, que dije, bueno, ¿qué tengo? Musicalmente tengo ya estas canciones, no me las puedo quedar, no son para mí Tengo que compartirlas Entonces dije, ya Todo se dio para que lo hiciera Porque este disco me lo grabó una amiga Me dijo, oye, ven este fin de semana, te grabo Y, y su, su hermana Tenía esta pintura ¿Ella la hizo? Sí, ella es pintora Y entonces, Alma Guerrero, la pintora Dijo, yo alucino esta pintura para tu, para tu disco, para la portada Excelente, es muy bonito, dice mucho Ajá, Alma Guerrero dice que representa a la bruja, a la mujer que se conecta con la madre tierra La mujer que canta, que transforma, que alienta Que ahora nos estás alentando a muchas personas en ceremonias Y vas a tener algún concierto, evento Sí, el 20 de noviembre En Tepoztlán A las 4 de la tarde, en la sombra del Sabino Wow, ya saben amigos, dónde encontrarlas Sí, voy a compartir ese recital de música medicina Con Alberto Kusselman y Marisa Rieta Que es argentino, ellos dos Y ellos, él es creador de la terapia del canto Entonces, tienen música muy bonita Como la de Niño Salvaje Y bueno, ahí estaremos compartiendo Que de hecho, va a estar en entrevista Estuvo en entrevista esta semana Estaremos compartiendo más información Qué interesante Qué interesante Qué bueno que estén todos juntos contribuyendo a una conciencia planetaria ¿Verdad? Sí, la energía nos une Sí, de hecho, por ahí estamos todos juntos Sí ¿Dónde podemos adquirir el CD? Ay, todavía Bueno, pues ahorita Muy pronto Ah, bueno, muy pronto Muy pronto En Planeta 2013 Nos acaban de dar la noticia Que muy pronto podemos adquirirnos aquí en Planeta 2013 Y ya les estaremos dando indicaciones para poder Adquirirlo y que pues el material ya lo estaremos pasando en la estación de radio De hecho, en nuestros canales, ¿no? Ay, qué bueno, qué bueno Ya tienes un lugar más donde poder enseñarle a todos Que es el amor a la madre tierra Ah, qué lindo Y dónde más podemos encontrar A ver, tienes tu canal de YouTube, ¿verdad? Ah, sí Ahí Y como Yolotzin Y también en la página de Facebook Yolotzin Y SoundCloud También Ah, perfecto Perfecto Listo Pues entonces Ya nos vamos a nuestro último bloque Para tocar algunos temas Algunos detallitos Y otra canción Otra canción ¿Quieres despedir el bloque con una canción? Sí O mejor la próxima Mejor la próxima Es tan larga Y pues bueno Mejor empezamos Ya en el último bloque Y despedida Bueno, pues Bueno, pues One day, oh One day, oh One day, oh One day, oh